Un gusto saludarlos, bienvenidos a este diario de Diana, hoy con una gran invitada, Esperanza Cruz. Me daba mucha risa porque ella me decía que tenía nombre de Semana Santa. Su nombre es Esperanza Cruz Ramos, y sí, tiene que ver con la Semana Santa. Bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros. Les cuento a todos ustedes que Esperanza tiene el don de la clarividencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a definir un poco qué es la clarividencia. Ella nos va a contar todo eso que empezó a sentir cuando tenía 4 o 5 años, y cómo hace de eso una oportunidad para comunicar a los seres que ya no están con los que estamos aquí. Primero que todo, Esperanza, ¿qué es clarividencia de la manera más sencilla del mundo que nos puedas explicar? Bueno, clarividencia es una habilidad que tenemos la mayoría, yo digo que todos tenemos la clarividencia, todos soñamos, es ver claramente, realmente eso es lo que quiere decir, clarividencia, la claridad, ver claramente. ¿Los sueños se pueden asociar de cierta manera como una descripción de lo que puede pasar, de lo que se está viviendo como una manifestación de la realidad? Sí, muchas veces soñamos cosas, bueno, tenemos déjà vu, bueno, yo ya esto lo había visto, tal vez yo había soñado con esto. Ahora va a pasar uno, señores, pasa, uy, ¿cómo así? ¿qué pasó? Sí te dan muchos señales por medio de los sueños en donde tú estás quieto porque cuando estás dormido no piensas nada, ahí entran tal vez las personitas que están en el cielo y se comunican contigo. Quieres decir que todos tenemos el don de la clarividencia, solo que unos los desarrollan y otros no. Y otros no. ¿Quiénes lo desarrollan y por qué? Eso viene también con tu misión de vida. Eso lo entendí ya de grande. Cuando era pequeña, a los cinco años, yo no entendía por qué abría los ojos y había tantas personas en mi cuarto. ¿Quién es ese señor? ¿Tú qué haces aquí? Llegaba una visita a mi casa y le decía a mi mamá, esa señora pues trajo a su mamá y su mamá le está diciendo eso. Sí, o sea, como que, como así que mi mamá, si mi mamá falleció y cómo tú vas a saber eso, dime la verdad. Era a veces como fuerte para una niña de cinco años. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste estas voces o que viste otras cosas que no veían las demás personas? Sí, yo abrí los ojos, de repente vi a una señora mirándome, estaba como a esta distancia y simplemente lo que hice fue apretar mis manos porque yo no tenía mucho miedo. Cuando ellos están cerca se siente algo de frío, la vibración es diferente, la energía es muy diferente a cuando te comunicas con los ángeles, entonces sientes calientico, flores, muchas cosas diferentes, con ellos se te pone la piel de gallina porque es muy, es otra vibración. ¿Cuántos años tenías? Cinco años. Cinco años, bueno, entonces me imagino que una niña de cinco años que empiece a contar esto, la mamá dice, esta niña está rara, la tengo que llevar donde el psicólogo, o también podemos pensar en los amigos imaginarios que todas las mamás hemos sido testigos, me estás haciendo acordar de mi hija cuando estaba chiquita, que tenía un amigo imaginario y yo empecé a llamar amigos psicólogos y decía, ¿será que la niña se me está enloqueciendo? Pero es algo completamente normal de los chicos porque ellos tienen una percepción mucho más abierta por la inocencia y por otros factores. Pero entonces tu mamá, ¿qué dice cuando tú le cuentas que ves una cantidad de personas que ella no está viendo? Bueno, al principio era como, bueno, el amigo imaginario, la niña está leyendo muchos cuentos que le están dejando ver a la niña que está viendo los programas, ¿no? De repente era muy chistoso porque yo empecé a coleccionar ángeles, ¿no? O sea, los ángeles también llegaron a mi vida a contemerme, a abrazarme y a decir, no tengas miedo. Pero eran sensaciones diferentes. Yo coleccionaba ángeles, para mí un regalo no era una Barbie, sino un ángel. Un ángel. No, eso para mí era un tío. ¿De verdad? Eso era fascinante. Mi cuarto a los 15 años parecía una iglesia. Era ángeles, ángeles por todos lados yo. Mi mamá decía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te empezaron a creer que esto era verdad? Bueno, eso sí fue a los 9 años. Y fue con un anuncio de la Virgen María. Se me aparece la Virgen. Y me cuenta todo un suceso que le iba a suceder a mi papá. ¿No? Tu papá va a tener un problema en el cerebro. Va a empezar en unas horas. ¿Tu papá estaba bien? Hasta ese momento. Lucia. Bueno, me contó como si fuese un cuento. Yo lo único que hice fue, de tener esa información, grité. No, yo grité. Eran las 4 de la mañana. Mi mamá corrió. Y le conté, mamá, la Virgen María me dijo, esto, 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 esto. Todo va a pasar así, que no te preocupes, que se va a salvar. No va a quedar bien, pero él va a quedar vivo. A las 10 de la mañana, mi papá arriesa con unos vómitos impresionantes. Al otro día, mi papá estaba siendo operado de la cabeza. Y pues, ya hace un tiempito que sucedió eso. En ese momento, mi mamá por el shock. ¿Quién no cree? Todo el tema no, pues no había como prestado mucha atención. O sea, ya en un momento me dijo, bueno, supo una pesadilla. Pero ya a las 10 de la mañana empieza a suceder todo tal cual. En el shock, mi mamá no, pues, reaccionando. Mi papá a la clínica, bueno. Cuando de repente se sentó y dijo, me miró y... ¿Tú me lo dijiste? Todo, ¿no? En ese momento, esta niña no es como las otras. Esta niña tiene un don y muy, muy, muy especial. El libro recomendado de hoy es de Kim Kiyosaki, Mujer Millonaria. Este libro es para ti si no quieres volver a perder el sueño a causa del dinero. Si quieres tener el control de tu futuro económico. Si estás cansada de buscar un príncipe azul, millonario. Si exiges independencia, verdadera. Mujer Millonaria. Una guía financiera para la mujer. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia. Que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Seluisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada. Hola, mi familia latina. Soy Patricia Beysen, agente de bienes raíces en el hermoso estado del sol, la Florida, donde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Ratón, Bricol, Sunny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir. Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. Bueno, Dianita, ¿qué se siente estar ahí acostadita en esa colchonética? Rico, ¿no es cierto? Ojalá, espero que la rutina de hoy les parezca muy rica acostadita en la colchonética. ¿No es cierto? Señoritas, lo que les gusta mucho a ustedes, vamos a trabajar glúteo y vamos a trabajar femoral. Femoral, como les he dicho, pues el nombre es isquiotibial, parte posterior de la pierna. Sencillo, nuestro fitball, que ya lo hemos trabajado, ya hemos explicado cómo se maneja. Lo que vamos a hacer es mantener talones apoyados, vas a despegar la cola del piso y vas a bajar hasta que medio roces la cola con el piso y vuelves arriba. Ahora, no va a hacer presión al balón. Toda la carga tiene que ir al femoral y al glúteo. Pueden trabajar las manos al lado, ¿no es cierto? Y no vayan a subir mucho porque si no van a sentir el lumbar. No es que sea malo, pero se va a perder la carga del glúteo y del femoral para irse al lumbar. Van a regalar cuatro más, tres, dos, tal cual, último y perfecto. Nuestro segundo ejercicio. Estiro un poco el balón, estiro rodillas. Ya no pongo tanto solo mi talón, sino ya pongo la parte del tendón. Flexiona rodillas, subes la cola, llevas el talón al glúteo hasta apoyar la planta de los pies sobre el balón. Subes la cola, bajas la cola y vuelvo y estiro la rodilla. Controlado. Arriba, bajo y estiro. No manden muy fuerte la pierna hacia atrás. Si mandan muy fuerte la tensión hacia atrás, el balón va a salir disparado y se van a golpear. Todo tiene que ser muy controlado. Subo, bajo, estiro y traigo. Trabajamos glúteo, trabajamos el isquio tibial y trabajamos un poco de pantorrilla. Este ejercicio es muy difícil, este ejercicio es muy complicado, se siente muy fuerte. Lo que podemos hacer es empezar con cargas de 10 repeticiones y a medida que lo vayamos haciendo vamos aumentando las repeticiones. Contigo vamos a hacer dos más. Último. Y perfecto, bajo y descanso. Esperanza, al principio me contabas antes de que empezáramos la entrevista que veías muchísima gente en lugares, que tú no eras capaz de manejar eso, pero que ahora es diferente porque te das el permiso de estar, por ejemplo, en esa entrevista. Pero si esto hubiera pasado 10 años atrás, pues empiezas a escuchar y a ver una cantidad de personas aquí. ¿Cómo aprendes a controlarlo? Bueno, cuando decidí salir del clóset espiritual, porque para mí era difícil el decir, bueno, es que yo hablo con los muertos. Para mí no. Yo les digo seres vivos en el cielo. Para mí era difícil el que dirán. Yo veía y no sabes, yo como me mortificaba. Y a veces me quedaba en silencio, yo no hablaba, no opinaba, porque era tanta gente que veía que no lograba disfrutar de una reunión. Pero un día dije no más, o sea, o lo expreso o me voy a quedar en silencio toda la vida. Y tal vez esto me iba llevando como a sentirme culpable porque tienes una información, tienes un mensaje divino que te está dando una persona, que esa persona quiere que se lo entregues a esa otra persona que está ahí esperando que tal vez en dónde estarás, ¿no? ¿Cómo estás? Y pues no hacerlo, eso para mí era frustrante. Y va de acuerdo a la misión de vida. Por eso hay personas que como tú traen ese don de la clara evidencia para poder comunicar como esas dos dimensiones que son. El que va a ser bailarín, o sea, tú ves niños que bailan, tú dices, guau. Y que tienen como el movimiento desde que nacen, ¿no es algo raro? Sí, es impresionante, pero es tu misión de vida. Cuando haces lo que te gusta, estás feliz. ¿Qué es lo que has logrado con esto? ¿Has llevado unos mensajes tan claros, tan precisos que puedo preguntarte, has evitado accidentes, has contado secretos, has dado tranquilidad a personas que están angustiadas porque se quedaron en la incertidumbre? Cuéntanos dos o tres experiencias que realmente hayas marcado tu vida para eso. Bueno, yo estudié administración financiera. Yo trabajaba, tenía como 20 años. O sea, trabajaba, bueno. Hoy día fui a hacer una vuelta en un banco, a hacer un pago. En ese momento mi vida estaba detrás de un escritorio, no más. Frustrada. Toda escéptica con estos temas, además, o respetuosa. Sí, tal vez sí, temerosa por el que es bruja, ¿no? Hoy día digo que soy mujer de intuición superior con wifi y armas achatas. Una antenita especializada. Especializada, 5G, me dice. Yo empecé a sentir, estaba en la fila, y empecé a sentir un pálpito impresionante. El corazón, realmente la camisa, me hacía así. Bum, bum, bum. ¿Qué es eso? Cuando volteo y veo a un señor súper iluminado, divino, con unas flores blancas, dile, por favor, que la amo. Y yo, ¿cómo le voy a decir a la señora? Ya va a pensar que yo la voy a robar. Mira, las manos me sudaban. Yo entré en choco. Pero le dije, si yo no le digo a la señora, o me desmayo, ¿qué hago? Y le dije, bueno, me rindo. Le dije, adiós, me rindo. Si para esto me mandaste así, pues está bien. Está bien. Con un miedo, le toqué el amor a la señora. Y le dije, mire. Es más, les pedí que pusieran las palabras en mi boca porque yo no iba o no me sentía capaz de hacerlo. Les dije, es que yo veo a las personas que ya fallecieron y aquí al lado hay un señor con unas flores blancas y me está diciendo que le diga que la ama. Cuando dije eso, no sabes, como que llegó una pasa, me abrazó la tranquilidad, el amor. Bueno, esta señora empieza a llorar. Me da un abrazo impresionante. Me dice, hace dos años falleció mi esposo. Hoy estamos de aniversario. Y siempre me regalaba flores blancas. No lo puedo creer. No, yo tampoco lo podía creer. Era algo, o sea, yo dije, no. O sea, yo ese día creo que ni hice el pago. Salimos. Tengo que tomar algo porque la gente alrededor, o sea, fue una cosa que tuve que vivir eso para, ¿no? Te ponen en el momento, en el sitio. O sales del clóset espiritual o sales. Era un momento en donde él lo tenía que hacer. Y en ese momento dije, renuncio. El otro día renuncié y le dije, bueno, sin saber cómo atender un paciente. Yo era administradora financiera. Yo no tenía nada que ver con la sanación. Yo dije, bueno, voy a abrir consulta. La primera semana llegaron 50 personas. O sea, por si lo dudaba. Porque yo dije, bueno, yo no creo que tú me vayas a dar un sueldo como el que tengo. No, no, fue algo impresionante. Y desde ese momento no me he desconectado un minuto de esto. Ahora ayudo a la gente a sanar su duelo con el cielo. Qué bonito. Te buscan las personas que tienen que llegar a ti. Así es. En el momento que es. Cada uno tenemos nuestro anillo. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. La mujer de hoy busca verse y sentirse diferente. Luce lo crespo, suelto o más suelto. Solo con Mason puedes dar el liso perfecto. Mason, cambia tu hebra capilar. Notarás la diferencia. Disponible en los salones más exclusivos o pídeno a tu estilista de confianza. Yo como artista de belleza recomiendo Mason. Línea para profesionales. Los Ángeles quieren proponerte el día de hoy. Que busques una oportunidad escondida en algo o alguien que te está molestando. Si hay una persona en tu vida que te genera dolor o rabia o tristeza, decide con la ayuda de tus ángeles buscar el mensaje o el camino que te están mostrando. Lo mismo con alguna situación que estés viviendo. Decide hoy pedirle las señales necesarias a tus ángeles para que encuentres la oportunidad escondida en lo que vives. Esperanza, hay personas que nacen con este don. Otras lo pueden desarrollar a lo largo de su vida. Pueden tener 50, 60, 70 años y puede llegarles como de la noche a la mañana. Sí, yo digo muchas veces, yo no tengo un don, yo tengo una habilidad y yo te la enseño. Te doy muchos tips. Hago una formación en donde realmente le digo a la persona, tú eres capaz. Tú eres un ángel en la tierra y tú me puedes dar un mensaje. Pero para eso primero vamos a aprender a escuchar. A veces no escuchamos a nuestros niños, a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a poder escuchar a una energía más sutil? Es difícil. El primero es aterrizarnos un poco para poder tener esa conexión. Quiero preguntarte acerca de los sueños. Ya creo que lo habíamos medio mencionado, pero quiero ahondar un poco más en este tema. Cuando antes de dormirme nos han enseñado varias terapias con ángeles, donde si queremos pedirles a ellos nos conectemos por la noche, hagamos una oración o simplemente hablemos con ellos y que se manifiesten por medio de nuestros sueños. Esto también lo podemos hacer con las personas que ya no están con seres desencarnados. Pedirles mensajes a través de nuestros sueños o mensajes en nuestra vida cotidiana, como una canción, una valla, cosas que aparezcan. ¿Cómo hacerle? Exactamente. Siempre podemos pedirle, así como lo hacemos con los ángeles, que nos muestran una valla, sí, sigue adelante, ok, sí, voy a seguir adelante con el proyecto. Nuestros seres queridos están ahí como parte de ese kit espiritual y siempre están intentando darte esa señal. Entonces, voy a soñar, ¿cómo? Bueno, simplemente me tranquilizo y digo, bueno, lo que se requiera de mí, ¿verdad? Voy a estar en paz, tranquilidad, voy a estar dormida en paz. Si quieres darme un mensaje por ahí, abro todos mis sentidos. Que mientras en el sueño tú puedes llegar a darme ese mensaje, es maravilloso. Me abro a recibir esa ayuda de ti. Pero si no es por ese sueño, ayúdame a verlo y a reconocerlo de una manera clara. Y a partir de ese momento o de ese mensaje, tú puedes trabajar con ese mensaje para sanar muchas cosas en tu vida. ¿Te ha pasado? Sí. El poder sacar a una persona de un duelo, ¿no? Ayudarle a que lo sane, porque tú en la vida todos los días pierdes. Todos vamos, un día perdido. Todos los días perdemos. Pero ayudar a la persona a lo reconozca. Cuando tú reconoces algo, lo sanas. Cuando es algo que tú tal vez has estado evadiendo, lo evades, lo dejas por ahí. Y llega esa persona y te dice, ese es momento que me liberes. Es momento que te des una oportunidad con otra relación. Ahí ya sanas algo. Todo es del amor. Todo es del amor. Todos los mensajes que se dan es desde el corazón, desde el amor, desde esa pureza del alma. Desde la pureza. Por eso todos los mensajes son buenos. Ahorita lo hablábamos aquí detrás de cámaras. No hay mensajes malos. Todo viene desde el amor. Todos los mensajes son así de, aquí estamos, te estamos apoyando. Cuídate, no estás caminando solo mucho tiempo. Cuídate. Yo estoy contigo, pero cuídate porque a veces te expones y no sabes lo que está alrededor. Sí, hay muchas cosas que a veces te dicen, ¿no? Se mandan ahí como el mensajito de prevención. Bueno, imagínate que a mí alguna vez me contaron una historia que me quedé bastante asombrada y sorprendida. Estaban haciendo una fila en un cajero. Había una persona en el cajero, otra persona adelante de esta que te voy a contar. Ella dice que de un momento a otro se volteó y que alguien le dijo, no, váyase, váyase de aquí que ese cajero se va a dañar. O ya está malo, por eso se está demorando tanto la persona que está sacando plata. Váyase, váyase. Y que le dijo por ahí dos veces váyase y que esa persona se quedó como, ¿por qué me está diciendo? Yo me voy. Se fue, no sé para dónde, y después supo que a la persona que iba adelante de ella la habían atracado. Cuando ella salió caminando y después se fijó, ese señor de atrás no estaba. Eso se tomó como una aparición, como un ángel que la estaba cuidando. Personas comunes y corrientes, ¿por qué la cuento para hacer esta pregunta? Personas comunes y corrientes que no tengan el don de la clarividencia, ¿pueden sentir estas cosas? Siempre, hay muchos casos, hay muchos casos en donde se te aparece una persona cuando tú estás angustiado, ¿no? Oye, cuidado, o que tú estás solo o sola caminando por un callejón. Y yo siempre te digo, pidan asistencia del cielo. Es que el cielo está ahí, pidan asistencia. Vas caminando y viene de repente una persona, un ladrón, qué sé yo, y te ve acompañadísima. Te ve con una persona, un sujeto grandísimo, bueno, que estaba sola, este señor, no, es que usted venía acompañada, ¿no? Son muchos casos, muchos casos. Esperanza, yo sé que hay mucha gente interesada en hablar contigo, en contactarte. Danos un teléfono, información de redes sociales, no sé, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, en la página www.esperanzacruz.com, ahí me pueden ubicar, pueden saber un poquito más cosas que hago yo, terapias, cursos, formaciones, Café con Hope también, es un espacio muy lindo en donde nos tomamos un cafecito y yo canalizo muchos mensajes. Qué bonito, y espero tenerte muchas veces aquí en el programa, para que nos cuentes de todas esas terapias. Con mucho gusto. Un beso para ti. Muchas gracias. Un beso para ustedes, recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero es una decisión bastante sabia. Les mando un beso grande, por favor, se cuidan mucho. Chao. Un beso grande, por favor, se cuidan mucho. CC por Antarctica Films Argentina